y hoy hemos querido reconocer y dignificar a estos héroes y heroínas de la patria fuerza trabajadora del sistema eléctrico nacional a lo largo y ancho del territorio nacional con decorando más de 221 trabajadores que se han destacado este año pero también que representan los más de 33 mil hombres y mujeres de todo el territorio nacional decreto del comandante supremo gochave hace 15 años cuando se reunificaron todas las empresas del sistema eléctrico nacional en una sola corporación al presidente ordenado una nueva forma de gobernar con el uno por diez del buen gobierno estamos entregando el día de hoy más de 14 mil implementos en honor al día nacional del electricista felicitamos en nombre del presidente nicolás maduro a toda la fuerza trabajadora del sistema eléctrico nacional hoy en el día nacional de electricista bendiciones felicitaciones y adelante venceremos venceremos